5 cosas que no te puedes perder en la plaza minorista Primero, si mariscos y pescados quieres conseguir, a la minorista tienes que venir Número 2, comer sancocho o consomé aquí en la esquina de la ricura, lo atiende rosa o lo hay en cara Uno come esto, se acuesta 2 y amanece en 3 3, vea, todo a 5 mil, así que además de mercado usted puede llevar ropa, calzado y accesorios a muy buen precio Y así está muy bueno, muy bonito Número 4, comprar arepas de todo tipo, ¿qué arepita manejamos? Hay de chocolate, tela blanca, calcera, temote, sancochao ¿La arepa está fresca o ya está una arepa vieja ya? Fresca, todos los días nos la distribuye Número 5, venir a mercar frutas y verduras Y entre más tempranito mejor para que le toquen bien fresquitas Mira, mira esto No estoy conectado con la pachamama Venga Soco, me voy a llevar esta, esta es una casa para toda la semana No estoy conectado con la pachamama No estoy conectado con la pachamama